Como da vueltas la ruleta, ven Un día les dije la vamos a hacer No más aguanten, todo va a estar bien Más solo algunos me tuvieron fe Como costumbre el hombre les solté Porque todavía había tinta y papel De boca en boca les dije estaré Por eso sí fue que lo bauticé Ahora presente en el mapa nos ve Vengo por lo que coseché Y por la misma ruta voy Creciendo Por mi familia y Dios lo fui Subiendo Siempre quise intentar ser alguien Tengo ganas de triunfar Andamos de boca en boca Presente subiendo la escalera Por la misma ruta Perjudirme a los viejos tiempo y sé Que es lo de menos mientras tenga fe Y sé que algún día lo lograré Llegará a ser lo que siempre soñé Los tiempos de Dios son perfectos Yo vengo por lo mío y no lo dejaré Hay historias que contar otra vez Vamos subiendo la escalera Y les aseguro que no la bajaré Mi plan no fue retroceder Y por la misma ruta voy Creciendo Por mi familia y Dios lo fui Subiendo Siempre quise intentar ser alguien Tengo ganas de triunfar Tengo ganas de triunfar Y por la misma ruta voy Tengo ganas de triunfar 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 Gracias.